Bueno el anuncio es que soy bien obediente y me dijeron ¿Por qué no le das la sorpresa al pastor y predica a usted? Le iba a laquear la puerta y no dejarlo entrar, pero dije no Para todos aquellos que nos quedamos afuera el domingo pasado Le laqué la puerta en la noche en la casa Eso no pasaría porque estoy puntual a llegar a mi casa No se crean, no lo hice, pero ganas no me faltaron Bueno, feliz cumpleaños gordo, voy a predicar, estoy temblando de nervios Gracias Ya me lo sospechaba Veía libros, veía cosas en su cuarto, dije esta se trae algo Aleluya, si se oye Amén Y quiero que la alabanza se quede cerca, no voy a durar mucho Saben que me pongo más nerviosa a predicar, he predicado Pero cuando él está aquí me pongo nerviosa con él, él me pone nerviosa la verdad Así la traigo Pero le doy gracias a Dios y le damos gracias a Dios por un año más Que Dios le da a mi esposo de vida Hace unos años pensábamos que no sabíamos si iba a llegar a cumplir un año más Pero Dios es grande, Dios es fiel Y bueno le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo Que digo Señor ya a veces no le pregunto yo nada Porque yo sé que trae en su cabeza tanta cosa que está haciendo y está preparando y está moviéndose Que digo, mejor ya no le pregunto Cuando tuve un tiempo de off en el trabajo Yo dije yo quiero ver, yo quiero saber que, como, como haces Quiero estar en la oficina, quiero ayudarte En la primera semana que supe todo lo que llevaba a cabo el cargo de la iglesia Como que dije no mejor ya, ya hasta aquí, ya no quiero saber Le dije ya mejor no te pregunto yo sé que tú lo estás haciendo muy bien Pero no es fácil iglesia, no es fácil Pero le damos gracias a Dios porque Él es el que nos da la fuerza, amén ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar Aleluya, aleluya Señor te damos gracias, levanta tu mano iglesia Levanta tu mano, el Señor quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana No estás aquí tan solo por casualidad No estás aquí para dormirte media hora de predicación No estás aquí para, como decía el pastor, para ver quién vino, quién no vino No estás aquí para escuchar palabra, para escuchar palabra de Dios a tu vida Que transforma, que hace algo en tu corazón Y en esta hora dile Señor yo dispongo mi corazón Yo dispongo mi mente en esta hora Señor para que tú me hables Señor en esta hora te damos la honra y la gloria Padre Te pedimos Señor Padre que tú Señor estés hablando Señor yo me hago un lado para que seas tú, para que sea tu palabra Señor Padre Que traiga Señor esa convicción a nuestras vidas Señor En esta hora Señor Padre tú eres el invitado especial Tú eres Señor Padre el invitado de honor a este lugar Mi Dios Padre este lugar es tan solo cuatro paredes Pero cuando tú estás aquí mi Dios Padre es un lugar donde tu presencia se mueve con poder Señor Te damos la honra, la gloria hoy y siempre amén y amén ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y dile al que está al lado de ti puede sentarte, dile despiértate No venimos a dormir ¿Ok? No venimos a pestañear como dicen Venimos a escuchar la palabra de Dios Y bueno lo que el Señor me estaba hablando Este fin de semana cuando me decía Me dijo la hermana, la hermana niña me dijo ¿Por qué no predica? Y le hubiera dicho ¿Por qué no predica usted? Pero ya muy tarde me acordé de decirle eso Este, estuve leyendo Y el Señor me ponía la verdad que transforma Y te voy a hablar de la verdad que transforma Y quiero que abras tu Biblia en Segunda de Reyes Segunda de Reyes 22.8 Dice la palabra de Dios Dice el sumo sacerdote Ilseas, el hijo de Zafán Secretario de la corte He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor Entonces, Ilseas se lo dio el rollo a Zafán Y lo leyó Zafán fue a ver al rey y le informó Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor Los trabajadores y los supervisores del templo Zafán también dijo al rey Sacerdote, el sacerdote Ilseas me entregó un rollo Así que Zafán se lo leyó al rey Cuando el rey oyó que estaba escrito en el libro de la ley Rasgó su ropa en señal de desesperación Y voy a seguir leyendo Pero algo cuando yo estaba leyendo esto Algo que tomó mi atención Es de lo que hizo el rey al escuchar Cuando leyó la ley que habían encontrado en el rollo en el templo Dice que rasgó sus vestidos en desesperación Dice en señal de desesperación El 12 dice Luego dio las siguientes órdenes a Ilseas El sacerdote El sacerdote a Hicam Hijo de Zafán A Akbor Hijo de Micaías Y Zafán secretario de la corte A Asías Consejero personal del rey Le dijo Vayan al templo y consulten al Señor por mí Por el pueblo y por toda la gente de Judá Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo Que se encontró Pues el gran enojo del Señor Arde contra nosotros Porque nuestros antepasados No obedecieron la palabra de este rollo No hemos estado haciendo todo lo que dice Que debemos de hacer Sigan leyendo conmigo Entonces el sacerdote Esto dice el Señor Esto dice el Señor Traeré sobre esta ciudad y sobre sus habitantes Todas las palabras escritas en el rollo Que el rey Judá leyó se cumplirán Pues los de mi pueblo me han abandonado Y han ofrecido sacrificios a dioses paganos Estoy muy enojado con ellos por lo que han hecho Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará El 18 dice Se vayan a ver al rey de Judá Quien los envió a buscar al Señor Y díganle Esto dice el Señor Dios de Israel Acerca del mensaje que acabas de escuchar Estabas apenado y te humillaste ante el Señor Al oír lo que pronuncié contra esta ciudad Y sus habitantes Que esta tierra sería maldita y quedaría desolada Rasgaste tu ropa en señal de desesperación Y lloraste delante de mí arrepentido Cientemente te escuché dice el Señor Por eso no enviaré desastre que he prometido Hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad De modo que llevaron su mensaje al rey Bueno tal vez yo no sé si ustedes captaron Pero cuando yo estaba leyendo esto Algo hizo en mi corazón De que muchas veces cuando venimos o escuchamos la verdad Escuchamos la palabra Tiene que haber algo dentro de nosotros que se activa Tiene que haber algo dentro de nosotros Que hace un cambio Al escuchar la verdad que es la que Dios trae a nuestras vidas Debe traer un sentimiento de inquietud Aquí vemos que nos dice que se inquietó Al escuchar lo que decía el rollo Al escuchar lo que pasaría Si ellos seguían en el mismo camino Adorando otros ídolos Adorando, haciendo cosas paganas Que habían aprendido de sus antepasados Dice que él se rasgó sus vestidos Y se puso inquieto Algo transformó Al escuchar lo que decía la palabra, la ley Algo transformó en este varón Y lo que el Señor a mí me decía Es de que muchas veces nosotros venimos Domingo tras domingo Y se nos ha leído la palabra, la verdad Lo que nos dice el Señor Y no hace nada Ni cosquillas A muchas veces No nos inquieta No nos hace querer A decir Tiene que haber algo diferente Tengo que cambiar Tengo que hacer Porque el Señor me está hablando aquí Que debo de ser diferente Que ya no debo de vivir como mi vida pasada Que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar También tenemos que reconocer Que hemos fallado Que hemos fallado Y venir delante de él Y decirle Señor Perdónanos Porque ahora que nos es enseñada La verdad Domingo tras domingo Día tras día Que tú lees en tu casa La palabra de Dios Tú estás leyendo La verdad que transforma tu vida Tú estás leyendo la verdad Que debe de haber un cambio radical En tu vida Tú ya no puedes estar Ya no puedes estar tranquilo Cuando te es predicado Tú ya no puedes estar tranquila Y decir bueno Yo puedo seguir mi vida Como sea Sí estuvo bueno el sermón Del domingo pasado Pero Tiene que haber algo Tiene que activar algo En tu vida Tiene que Tienes que decir Algo está pasando dentro de mí Yo ya no puedo seguir Igual Tenemos que reconocer Que hemos fallado Y al reconocer Que hemos fallado No es para quedarnos en paz Es para activar Es para tomar acción Cómo debo de cambiar Qué son las cosas Que necesito cambiar En mi vida Señor Qué es lo que necesito Arreglar en mí Para poder ser mejor Porque sabes qué El pecado no solo Te afecta a ti O el vivir tu vida Pasiva O religiosa Porque Podemos ser religiosos Los cristianos Se puede uno caer En una religiosidad Que nada más Porque somos cristianos Pero estamos Siendo religiosos Porque no hay cambios Dentro de nosotros No hay cambios Dentro de nosotros Y somos religiosos Porque confesamos algo Que no estamos viviendo Pero cuando la palabra De Dios Empieza a transformar La verdad Empieza a hacer Un cambio Dentro de ti Te das cuenta Que hay cosas Que tienes que cambiar Sabes iglesia Es triste Cuando Pensamos Que el pecado Solo va a afectar Mi vida Siendo mamá Teniendo tres niños Yo sé Que mis acciones Las cosas Que yo no permita Que Dios remueva De mi vida Van a afectar A mis hijos Que las generaciones Que vienen En mis hijos Lo que yo haga Del modo que yo permita Que el Señor Transforme Mi vida Es lo que estoy Delegando a mis hijos Es lo que estoy Delegando a ellos Yo quiero que ellos Vivan una vida mejor Que la que yo he vivido ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando le entrego Al Señor Mi vida Y le digo Señor Ayúdame a ser mejor Porque hay unas Generaciones Que vienen Y lo que vean Ellos de mí Lo que aprendan Ellos de mí Y de mi esposo Es lo que va a afectar Sus vidas a ellos Cuando sean grandes Es lo que van a afectar A ellos El otro día Le decía Sam Sentado en la sala Dije Sam Vamos a platicar ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Me dijo Pastor Muy seguro Él Algunos Les he enseñado El video Me dice Pastor Como mi papá Digo ¿Por qué? Dice Porque Viajas mucho Dice Y le hablas A la gente De Dios Y le Digo Sam ¿Tú tienes El Espíritu Santo? Me dice Sí Digo ¿Qué es? Dice Es algo Que se siente Dentro de uno Dice En sus palabras Dice Es algo Que se siente Dentro de uno Y le digo Ah Digo Ok Y le Tomé Un video Y digo Gloria a Dios Porque aunque No todo lo Entiende Ya está Algo en sus Vidas Que ellos Ya saben Que algo Diferente Sus vidas No van a ser Iguales a los Demás Hay algo Diferente Pero todo Toma La verdad Que tú Dejes Que transforme Tu vida Como tú Has Cambiado Como el Señor Te ha transformado Desde que lo Conociste Cómo tú Puedes decir El Señor Transformó Mi vida Muchas veces Nos quedamos Estancados En el pasado Y decimos Bueno el Señor Me sacó Del alcoholismo Del drogadismo Pero que Cómo estás Tú activado Qué estás Haciendo Qué más Qué pasa Qué está Haciendo el Señor En tu vida Cómo más Te ha transformado El Señor Lo hizo Pero él Cosas nuevas Diarias Quiere hacer En tu vida Cómo Qué es lo que Está haciendo Diariamente Sobre tu vida Qué es esa Transformación Diaria Que él Hace En ti Dios no quiere Que sea solamente Una experiencia Dios quiere Que sea Una verdad Una verdad En tu vida Que así Como tú Buscas de Dios Aquí Busques de Dios En tu casa Así como Buscas de Dios O anhelas Buscar de Dios Sea algo Diario Que sea Más allá Que sea una Intimidad Con Dios Que transforme Que totalmente Sea algo radical En tu vida No podemos Quedarnos Estancados No podemos Quedarnos Conformes Soy cristiano Y ya estuvo La gente afuera Si no se está Llenando No estamos llenando Iglesias Es porque no están Viendo la transformación En nosotros Si la gente Empezara a ver Y decir Yo quiero ser Yo veo algo Diferente en ti Que es lo que está Cambiando en ti Este lugar Estuviera lleno Si podemos Alcanzar A la gente Con solo La transformación Que Dios Ha hecho En nuestras vidas Que ha hecho El Señor En tu vida La verdad La verdad Te hace un cambio En tu vida Diaria Hace un cambio En tu persona De adentro Hacia afuera Y se refleja En tu vida No podemos ser Cristianos agrios Soy santo No me hablen Porque soy santo Me sé todos Los libros De la Biblia No podemos Iglesia La gente Quiere ver El amor De Dios La gente Quiere ver El amor De Dios Quiere ver Que pueden hablar Y que tú Los vas a escuchar De que si ellos Comparten algo Contigo Tú no los vas A juzgar Si no le vas A decir Sabes que yo Tengo la verdad Para ti Yo tengo la respuesta Que Dios Te puede ayudar Pero muchas veces Caemos En juzgar Tan rápido Que los alejamos Los alejamos Totalmente A la gente Y no estamos Dejando que seamos Transformados Y que Dios Nos use Para alcanzar A otra gente Sino que nos Estamos estancando Y no dejamos Que la presencia De Dios Realmente brille Dios quiere Alcanzarlos Dios quiere Quiere que ellos Sepan que Dios Los ama Pero muchas veces Caemos Y les decimos No pues Estás bien mal Y vas Derechito al infierno Es la verdad Tal vez Pero no es Lo que tenemos Que dejar saber En el primer momento Que ellos Abren su corazón A ti Porque lo quieren Hacer Porque tienen Hambre Porque quieren Escuchar algo Diferente Quieren escuchar Algo Algo que les va a hacer Querer vivir Seguir la vida Que van a querer Seguir todos los días Saber más Sin la palabra De Dios Sin la intimidad Con Dios Te vas a estancar Te vas a estancar Iglesia No podemos ser Una iglesia Que se estanca Tenemos que ser Una iglesia Que se levanta Que habla Que predica Que le deja saber Al mundo Que hay un Dios Que pronto viene Y que tenemos Que estar preparados Tenemos que estar Preparados Pero como vamos A estar preparados Nosotros primero Tenemos que prepararnos Para poder alcanzar Aquellos Que necesitan Del Señor Dile al que está Al lado tuyo No te duermas O sea Es 14 2 Dice Presenta Tus confesiones Y vuélvete Al Señor Y dile Perdona Todos Nuestros pecados Y recibimos Con bondad Para que podamos Ofrecer Nuestras Alabanzas El Señor Está listo Iglesia Para perdonarnos El Señor Está listo Para recibir Cuando venimos Delante De Él El 9 Dice Que los sabios Entiendan Estas cosas Que los que tienen Descendimiento Escuchen Con atención Los caminos Del Señor Son que Rectos Y verdaderos 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 No podemos Ser de dos caras No podemos Ser De De doble De doble Ánimo No podemos Ser Un día Sí Un día No Un día Quiero ir a la iglesia Quiero alcanzar Al mundo El siguiente día Me quedo tirada En mi cama No podemos Iglesia Tenemos que ser Verdaderos Tenemos que Escuchar La palabra De Dios Y que transforme Nuestras vidas Tiene que haber Un cambio Tiene que haber Un cambio Dentro de nosotros Tiene que haber Un deseo De alcanzar Más vidas Para el Señor Que vengan Y escuchen La verdad Que escuchen La palabra Que escuchen De ese Dios Que nos espera Y nos ama Yo no sé Si te has Quedado Estancado De cuando el Señor Te salvó Cuando tú Veniste a los pies Del Señor Tal vez hasta ahí Te quedaste Y no ha habido Más transformación El cristiano Siempre crece El cristiano Siempre tiene que Más Y más Y más El Señor Tiene que hacer Cosas más grandes En nuestras vidas Cada día No importa la edad No importa De dónde eres No importa El Señor No ve nada Eso lo que Él quiere Es de que tú Anheles ser más Para Él Es de que tú Tengas hambre Todos los días De resplandecer La verdad Que hay en ti Que resplandece En tu vida Iglesia Que es lo que Resplandece En tu vida En esta hora ¿Cómo es que la verdad Ha transformado Tu vida Te ha transformado O no ha hecho Nada Si al escuchar La palabra De Dios No hace un cambio En tu vida Pídele al Señor Porque la palabra De Dios Nunca Es para tomarla A la ligera La palabra De Dios Nunca es para decir Oh es tú Bueno Es todo Es para decir Tengo que dejar Tengo que dejar Algunas cosas Y tiene que haber Un cambio Para mi vida Tiene que haber Un cambio En mi vida Yo creo que te pongas De pie Ve algunos dormidos Pastor ¿Cómo le haces Para ver los dormidos? Yo creo que deberíamos De tener un espejo Acá al frente Que se vean La palabra de Dios Despierta algo en ti La verdad de Dios Tiene que despertar Algo en tu vida Y si no lo estás haciendo Si no estás viendo Un cambio Si no te da No te da por decir Yo tengo que cambiar Por las generaciones Que vienen detrás de mí Por mis hijos Por mis nietos Muchas veces Somos tan egoístas Que pensamos Nada más En nosotros En nosotros Es todo lo que pensamos Yo tengo que ir A la iglesia Ya no más Con que yo vaya En nosotros Tenemos que pensar En las generaciones En nuestros hijos Nuestros nietos Y fuera de eso No te conformes No te conformes Con ser un buen Cristiano No te conformes Con ser una buena Persona Yo conozco Mucha gente Del mundo Que es muy buena Persona Pero tiene que haber Más Tiene que haber Más Tiene que haber La verdad Que transforma Nuestras vidas La verdad Que transforma Nuestros corazones Si tú dices Me he estancado He estado estancada No he peleado Como debo de pelear No he luchado Por mi familia Como lo debo De luchar No he luchado Por mi matrimonio No he dejado Que Dios transforme Mi matrimonio No he dejado Que Dios transforme Mi vida Completamente Esta es la hora Iglesia Esta es la hora No esperes Para mañana Porque no sabes Si mañana vendrá Este es el día Que tú rasgas Tu ropa Y dices Señor Hay una inquietud En mi corazón Yo ya no puedo Seguir como sigo La verdad Ha sido expuesta Mis pecados Han sido expuestos Y yo necesito Venir a cuentas Contigo Yo necesito Rasgar mi corazón En esta hora Y traértelo Delante de ti Señor Porque solo tú Eres el único Que puede hacer El cambio En mi vida Y transformar De la persona Que soy A algo mejor Donde Señor Padre Naciones Señor Sabrán Que tú eres Un Dios vivo Que tú eres Un Dios poderoso Tal vez Te has Estancado Por alguna Decepción Tal vez Te has Estancado Porque no Has visto Respuesta Este es Tu día Que tú Vienes Delante De él Y le dice Señor Yo quiero Ser transformada Totalmente Porque reconozco Que no va a afectar Solamente Mi vida Si no va a afectar Mis generaciones Mi ciudad El que tú Dejes que el Señor Transforme algo Ahora Va a transformar También la ciudad Va a afectar Esta ciudad De modesto Va a afectar La ciudad Donde tú vives Si tú dejas Que el Señor Transforme tu vida En esta hora La palabra Ha sido expuesta La palabra Ha sido expuesta Que ya no puedes Vivir como vivías La palabra Ha sido expuesta Que ya no puedes Vivir En el mismo Camino Que ibas Dice el Señor En esta hora Si tú quieres Pasar al frente El Señor Quiere transformar Tu vida El Señor Quiere transformar Tu vida Iglesia Es el tiempo Es el tiempo Que despertemos Es el tiempo Que nos demos Cuenta Que sin Él Estamos perdidos Sin Él Va a venir La condenación Por nuestras vidas Si no obedecemos Hay consecuencia Hay consecuencia Hay una consecuencia De cómo nosotros Reaccionemos A la palabra Cuando venía para acá Yo estaba pensando La verdad Transforma Sabes que el pecado También transforma El pecado Transforma Tú has visto Una persona Que vive en pecado Tú puedes verlo En su rostro Tú puedes verlo En su modo de ser El pecado También transforma El pecado Te desfigura No sólo por dentro También por fuera Muchas veces ¿Cuántas veces No hemos visto Personas que entran Aquí por primera vez? Y a las dos semanas Tú la vuelves a ver A esa persona Después de haber Conocido la palabra Y tú le dices Hay algo diferente En tu rostro Hay un resplandor Hay un cambio Porque la palabra De Dios Transforma Iglesia La palabra La palabra de Dios Limpia nuestras vidas La palabra de Dios Hace un cambio El poder estar En su presencia Y meditar en Él Y poder hablar Con Él Cambia nuestras vidas La palabra La palabra Tiene poder La palabra Tiene poder La palabra de Dios Tiene poder Es viva ¿Qué tan viva Está en tu vida? ¿Qué tan viva Está en tu vida Iglesia En esta hora? Te alabamos Señor Te alabamos Empieza a tocar algo Vamos a orar En esta hora Te alabamos Señor Renuévame Te alabamos Santo, santo Tu vida en esta hora Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado De ti Escucha lo que dice Después lo que hizo el Rey Dice El Rey tomó su lugar De autoridad Junto a la columna Y renovó el pacto En presencia Del Señor Se comprometió A obedecer al Señor Cumpliendo sus mandamientos Leyes y decretos Con todo el corazón Y con toda el alma De esa manera Confirmó todas las condiciones Del pacto Que estaban escritas En el rollo Y toda la gente Se comprometió Con el pacto ¿Qué vas a hacer tú Como sacerdote Y cabeza de tu casa? ¿Qué vas a hacer tú Al escuchar la verdad? Es el tiempo Que tú llegas A tu hogar Y digas Vamos a Unirnos en esto Familia Tenemos que servir Al Señor Me encanta esto Que dice Tomó el Rey Su lugar de autoridad Y junto a la columna Y junto a la columna Renovó el pacto Con todos Toda la gente Con toda la gente Él pudo haber dicho Yo solo quiero Salvar Mi vida Ahí que los demás Se averigüen Aquí dice la palabra Que Él mandó A que destruyeran Todas las imágenes Toda la idolatría Que había Todo lo pagano Lo mandó a quemar A hacer ceniza Ceniza Porque Él al escuchar La verdad De lo que estaba En el rollo Dijo Ya no más Quemen todo Todo lo que ofende A Dios Todo lo que está Ofendiendo a Dios Quémenlo Y háganlo ceniza Reunió a todo el pueblo Y le dijo Ya no más Vamos a servir A Dioses paganos En esta hora El Señor te dice Saca todo Todo lo que me ofende Todo lo que me ofende Porque tiene que haber Una transformación En tu vida En tu familia Y en tu hogar ¿Qué son esas cosas Que tienes que sacar De tu hogar? ¿Qué son esas cosas Que tienes que sacar De tu corazón? Odio Rencor No has perdonado Todavía anhelas La vida pasada Que tenías Todo eso Tenemos que sacarlo Y decir Señor Yo quiero renovar Mi voto Y saco todo Porque yo quiero Renovar Este pacto Contigo Señor Porque Él es Un Dios De pactos Él es un Dios De pactos Y Él es un Dios Misericordioso Él es un Dios Lleno de misericordia Que aunque todos Estamos designados A la muerte En el pecado Él dice Yo quiero darte Vida Y vida en abundancia Vida eterna Yo he mandado A mi Hijo Para que tú Seas salvo Y vivas Una vida plena Levanta tus manos Ahí donde estás Yo quiero ir a la iglesia A orar Yo quiero ir a la iglesia A orar Te alabamos Señor Te alabamos Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Toca algo Que tú Cantar Señor En esta hora Mueve Señor Padre Mueve los corazones Señor Padre Mueve los corazones En esta hora Mueve las vidas En este momento Señor Yo declaro Padre Que tu palabra Ha sido dada Señor Padre Para hacer un cambio Para hacer una transformación En las vidas Señor Padre Yo declaro Señor Padre Que has sido tú Señor Padre Señor que tuvo Señor Padre Este momento Señor ya preparado Para las vidas Que están en este lugar Mi Dios Padre Que ya no vamos A caminar Señor igual Señor Padre Que desde ahora Señor hay un cambio Hay un cambio Dile que renueve En esta hora Que transforme Señor Jesús Pon en mi tu corazón Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame ¿Por qué ya no? Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Dile, dile con todo tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Con el Señor De que es el tiempo Que seamos renovados Y transformados Vamos a darle la honra Y la gloria al Señor En este día No sé qué puedes tocar Pero algo más de victoria Vamos a tocar algo de victoria Si tú has renovado Y la palabra ha hecho un cambio en tu vida El diablo está derrotado El diablo está derrotado Y ha tomado una nueva dirección Tu vida en esta hora Ya no puedes caminar igual Ya no puedes seguir igual El Señor trae el Señor Dale un fuerte aplauso sobre tu vida La paz Despierta mi vida en esta hora Despierta mi vida Señor en esta hora Despierta Señor Padre dentro de mí Lo que lo ría Yo quiero Señor de ti Dale un fuerte aplauso sobre tu vida La muerte no lo pudo detener Dale la honra a él En victoria alzamos Nuestra voz de un alabanza Alzamos hoy El enemigo ya fue vencido La muerte no lo pudo detener En victoria alzamos Nuestra voz de un alabanza Alzamos hoy Griten a Dios con voz de triunfo Griten a Dios en adoración Griten a Dios con voz de triunfo Te exaltamos Te exaltamos Griten a Dios con voz de triunfo Griten a Dios en adoración Griten a Dios con voz de triunfo Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos El enemigo ya fue vencido El enemigo ya fue vencido Te exaltamos Señor Diten a Dios con voz de triunfo Diten a Dios en adoración Diten a Dios con voz de triunfo Te exaltamos, te exaltamos Diten a Dios con voz de triunfo Diten a Dios en adoración Diten a Dios con voz de triunfo Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos a ti Señor con voz de acúbilo, te exaltamos Señor con voz de acúbilo, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, el enemigo ya fue vencido, 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 El enemigo ya fue vencido Hay victoria en el nombre de Jesús No hay nada que no pueda vencer Señor te damos gracias mi Dios en esta hora Te doy gracias Padre por permitirme estar aquí al frente Señor Porque es un privilegio, es un honor Padre Hablar tu palabra mi Dios a tu pueblo Es un honor Señor Padre Te doy gracias Señor Padre en esta hora Porque yo sé mi Dios que tú estás en este lugar Y que tú te has movido Señor Padre Y has hablado a nuestras vidas Padre Señor en esta tarde Señor que celebramos también Señor el cumpleaños Señor Padre de Guadalupe Señor te damos gracias por los alimentos que hay preparados Te damos gracias Señor Padre por tenerlo Señor Como nuestro pastor en este lugar mi Dios Por hablarnos con la verdad Por hablarnos Señor Padre como un padre que ama a sus hijos Señor Te damos gracias Señor en esta hora Y te doy honra y gloria hoy y siempre por lo bueno que tú eres Y la victoria que nos has entregado Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora Las hermanas le han preparado comida No nada más al pastor, todos vamos a comer Para todos quédense por favor Queremos saludarlos, queremos convivir un poco Le doy gracias a Dios por mi hermana Laura que ya regresó de México La extrañamos, la extrañamos Y también por mi hermana Marta allá atrás Mi hermana Marta Requena que Dios le bendiga hermana Que bueno que está con nosotros, con su familia Me recuerdo cuando estábamos en el Calvario Y que estaba, que no podía tener babies ¿verdad? Y oramos y oramos, yo le decía hermana no se rinda No se preocupe Dios va a orar, Dios le va a dar a ese bebé Y me acuerdo que lloraba junto con ella Y tuvo su primer, estuvo su baby Y ahora ya la veo con más babies ¿Cuántos son ya todos? Cinco, tiene dos mayores y los tres chiquitos So le damos gracias a Dios porque Él da en abundancia Con cuidado con lo que pidas porque lo puedes recibir Y en abundancia, si quieres un baby Dios te va a dar en abundancia Ya terminamos Amén, que Dios los bendiga, quédense por favor allá atrás Yo creo que van a jalar sillas ¿verdad hermana? Jalar sillas nada más y les van a estar sirviendo ahí Que Dios les bendiga hermanos Síganse gozando ¡Gracias! 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 Gracias.